La Alcaldía Municipal de Tumaco, en cabeza de su alcalde, Nectal y Correa Díaz, realiza entregas de implementos para restaurantes escolares. Estamos muy contentos de seguir dando cumplimiento a este proceso de política pública colectiva que hemos designado en Tumaco, que se llama Tumaco la Más El Cade del Pacífico. Con este programa se busca que los niños tengan una alimentación digna, encontrando un desarrollo integral en cada una de las instituciones de la zona urbana. Las dotaciones para los diversos restaurantes consisten en mesas plásticas, sillas, ventiladores, tanques para almacenamiento de agua, ollas, enfriadores, entre otros utensilios de uso primordial para un excelente desempeño en esta área. Respecto a la zona rural, se tiene programadas las entregas la próxima semana. Desde La Perla del Pacífico, informa Alexis Cruz para Web Noticias.